¡Adiós! Entre América y Once Caldas Y me están acompañando en este momento Dani Fajardo Mauro Sedeño Y el popular Alf ¿Cómo están muchachos? Buenas noches Jairito Buenas noches compañeros Buenas noches a todas las personas Que nos acompañan en esta noche Un programa más semanal Y con la previa de lo que será Este gran partido contra el Once Caldas El día de mañana Mauro ¿Cómo vas? ¿Cómo está Chile? Entonces que muchachos ¿Cómo vamos? Ya yendo de a poco el frío Ya no Ya me quedan enchaquetados Saliendo en los últimos programas Nada muchachos Muy buenas noches Buenas noches Jairito Buenas noches Danilo Buenas noches Viejo Al Y nada aquí Vamos a hablar un ratico De nuestra mechita Y de la locura de nuestro presidente De nuestro presidente Y nuestro dueño De todos ¿Vos qué es decir Mauro? ¿O solo el presidente? Ah De No pues yo presidente Me refiero a don Tulio Para ir para allá Todo De papel Bueno Mauro Claro Claro Alf ¿Cómo estás? Muchachos Muchachos Buenas noches Jairito Buenas noches Danilo Javier Mauro Mauricio ¿Cómo vamos? Aquí Otro programa más Jairito Para llevarle a la gente Que nos escucha Que nos está Siguiendo Las noticias de la América Previo al partido de mañana Que tenemos mucha expectativa ¿No? En este equipo Ah bueno Y a raíz de esto Yo quiero preguntarle a ustedes ¿Quién debería ser el reemplazo De Adrián Ramos para mañana? Ahorita vamos a profundizar un poquito más En el tema de Adrián Ramos Porque se han sabido más cosas sobre esto Y me parece importante que lo vayamos hablando Vamos a hablar también de De Iago Falke De Sneijder Mena Muchas cositas que hay por ahí Mauro decía una situación Me lo comentaba ayer Eh Tras bambalinas Y hoy resulta que está publicada por ahí En un sitio Alf también ha investigado De lo que hablamos del jugador misterioso ¿Te acordás Mauro? Que me comentaste ayer Que vos Ya tenías por ahí de buena fuente ¿Quién era? Y bueno Por ahí ya alió Y Alf también a Derivó Y bueno Va con Con varios temas Y Y bueno muchachos Quiero escucharlos ¿Quién debe reemplazar a Adrián Ramos? Vamos a ponerle esa encuesta También a A nuestros seguidores Y Eh Para ver que nos cuentan ellos ¿Quién empieza? Arranquemos Arranquemos Bueno Antes de que arranque Entonces ¿Cómo estás Juan? Bien o no? Buenas noches Buenas noches Juan ¿Cómo va todo? ¿Bien Juan? Bien Bueno muchachos Aquí entro Juan Se los presento Pues Juan me acompañó Y es una persona Que tiene su Su canal Tiene su Instagram Viene manejando el tema De las redes con América Desde hace mucho tiempo Juan Pineda Se llama Se llama Hinchas de Pasión Ahí en el video Van a poder ver los links Ahorita Ahí nos va a contar Bastante sobre esto Es amigo de acá De Medellín Una persona que conoce También bastante Pues del tema De 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 fútbol De la América Y bueno Juan Eh Saluda acá a toda la gente Que nos está viendo ahora Y un placer Tenerte acá Buenas tardes Jairo ¿Cómo están? Eh Muchas gracias Por la invitación Eh Un placer pues Conocerlos a todos Yo tengo Un canal que se llama Hinchas de Pasión Soy un hincha americano A morir Eh Paisa pero hincha de la América Entonces Excelente ¿no? No pues que acá Imagínense Y acá hay una Un hincha Brutal Brutal de la América Sí Así es Tengo entonces Mi canal También estoy en Facebook En Instagram Donde Comento Los partidos Cuando se termina el partido Hoy como el resumen Del partido Y mi opinión Acerca de cómo quedó El partido Y siempre apoyando Con la mejor energía A la América de Cali Y te repito Gracias por la buena Invitación hermano No y aprovechar También para Para recomendarle A todos muchachos Del canal de Juan Su Instagram Su Facebook También Él es una persona Que hace un trabajo Muy bacano Que tiene un conocimiento El día que fuimos Al estadio Eso no haber dicho A verlo con Envigado Eso fue una tertulia Y ni la tenaz Y desde hace mucho rato Nos hablamos Te presento a Dani Dani es Un seguidor Del canal Que se volvió Panelista Primero ganó Sorteos Acá Bueno De toda la vuelta Y se volvió Panelista Mauro Mauro es un amigo Desde hace mucho tiempo Él es el administrador Del grupo Para hinchas De la América de Cali En Facebook Es un grupo Grandísimo En Instagram También Y mi hermano Que es Carlos Orarte Que le decimos Cariñosamente Ahí te presento Ahí te presento a todos Para que vos los conozcas Ustedes conozcan a Juan Y pues que vamos interactuando También preguntándole a Juan Y ahorita les voy a pegar Unas imágenes De los sitios Que Juan tiene Todo esto Y del canal de él Para que también lo sigan ¿Vale? Bueno Muchachos La pregunta que hacíamos Juan Para ponerte en contexto Mañana es un partido Muy importante Vamos a hablar De varios temas Vamos a hablar Del partido de mañana Ante el Caldas Vamos a hablar De lo último Que se ha sabido De Adrián Ramos Tanto en su parte Física En el tema De la lesión Como En la parte De Tema Renovación De cómo va De lo que El sentir que tiene Adrián Ramos En este momento También Iago Falke Su tema médico Vamos a hablar De Schneider Mena Y de ese famoso jugador Que Don Tulio dijo Hace algunos días Que a algunos Les iba a gustar Y a otros no Porque ya se ha filtrado Un nombre Que posiblemente Puede ser Entonces vamos a iniciar Con una dinámica Muchachos Y es que quiero saber Ustedes siendo Nos vamos a poner En los pantalones De Guimaraes Nada fácil De verdad Pero ¿Cómo Harían ustedes Mañana en ese partido Para Reemplazar A un jugador Que de verdad Así no marque Para mí es Irreemplazable Como Adrián Ramos Entonces Hay varias opciones Está Juan David Pérez Está El Teban Hernández David Lemos Deiner Quiñones Jugando como extremo Y quisiera yo Saber ustedes El mismo Joy Dermicolta De alguna vez Le puede ocurrir A Joy Dermicolta Por ejemplo No sé Entonces quiero saber Ustedes Qué piensan Entonces Juan Como invitado Te damos la palabra A vos Y también diciendo El por qué Y a la muchachada Le vamos a empezar A preguntar también Claro que sí Jairo Pues mira Ahí también están Las opciones Del Barbas Quintana Y David Lemos Pero digamos Lo que yo he visto Este semestre Y lo que vengo yendo De los jugadores La verdad El Barbas Quintana Me debe mucho hermano La verdad Muy mal Ese proceso Que viene con la América Pocos goles Tampoco Defiende bien David Lemos Es un jugador Que viene en recuperación Entonces Para mí Deberían darle más Como la oportunidad A Juan David Pérez Me gustaría verlo Como corriendo Y como de extremo Para que Jean Carlos Peña El juvenil Que ya viene haciendo Dos goles Está ahí Siga de nueve Y pues Que le haga centros Y le haga pues Extremo Para que Llegue más fácil Con goles El juvenil Me parece que El juvenil Lo ha hecho bien Me gustaría ver A Juan David Pérez Iniciar de titular Este año Creo que no ha iniciado El titular Cierto Ha entrado más Como en los tiempos Suplementarios O en el segundo tiempo Entonces Darle la oportunidad A Juan David Pérez Que si es un jugador Que se puede consolidar Con la América Por esa banda Creo que le puede Traer buenos créditos A la mechita Total Total Dani ¿Vos qué opinas? Bueno Jairito Juan Bienvenido Buenas noches Referente al tema Pues yo creo que El acompañante Ideal En este caso Para este partido Sería Juan David Pérez Porque Como decía Juan Es el jugador Que viene haciendo Como ese reemplazo Y Juan David Ya jugó En Once Caldas Conoce muy bien La cancha Como es el estado Y yo creería Que él sería El acompañante Ideal Porque la verdad Esta cuestión Con el Barbas Que es Jugar con uno menos Entonces Meterlo Desde un comienzo A que A que A que nos deje Sin un jugador Entonces Pues yo prefiero A Juan David Pérez Que es el que lo Que lo intenta Que se le vea ansioso Porque quiere Que se le abra Ese arco Entonces Y por qué no También Pensar En este chico Daniel Mosquera Que de pronto Puede dar una manito También en esa parte De arriba Ok Hay una cosa Antes de que Entre Mauro Que hoy comentaba Londoño Uno de los periodistas De Pasión Blanca Que es un canal Como Como los de nosotros Y todo Que es dedicado Pues Partidario Del equipo Y él decía Que una de las Grandes falencias Que tiene El Once Caldas En este momento Es la misma falencia Que nosotros tuvimos El semestre pasado Y desde que llegó Sorio El retroceso La transición De ataque A defensa Entonces Que con jugadores Rápido Al Once Caldas Le cuesta Entonces Teniendo en cuenta Eso Mauro También vos ¿Qué opinas Quién debe Reemplazar Adrián Tiene que todo Buenas noches Juan ¿Cómo estás? Muchos gustos Javier Fedeño De acá Desde Chile No Me resumo A lo de Danilo Y lo de Juan Juan David Pérez Y tú me lo Una cosa más No olvidemos Que manitar Las de altura Y quien viene A dictado A jugar En la ciudad Juan David Pérez Hay que aprovecharlo Que el cuerpo Tiene memoria Él viene De ese equipo Y para mí El jugador No natural Para reclarlo Pero si El que más opciones Ha tenido Y que más opciones Tiene Y que la verdad Es que ha entrado Aunque no ha hecho gol No me ha disgustado Como ha entrado Listo Alf ¿Vos qué opinas? Sí Totalmente Primero Buenas noches Juan Gusto saludar Chévere Tenerte aquí En el canal Mi hermano No Jairo Igual que Todos Aquí El más opcionado Juan David Pérez Lleva Digamos que El que más lleva Ritmo de competencia Las veces que ha entrado Lo ha hecho bien Es un jugador Que se mueve Es un jugador Rápido Es un jugador Que se le den las ganas Por lo menos Entonces yo creo Que esa es la opción Para estar en el frente De ataque Con Gianfranco Total Total Yo la verdad También estaría de acuerdo Con ustedes Muchachos En esta situación Para mí Juan David Pérez Es el que viene Inclusive teniendo Desde la pretemporada Fue el que tuvo La confianza Por parte de Guimarães David Pasa Pasa Excelente sonido Contra Nacional Contra Nacional Contra Medellín Contra Río Negro Contra Envigado Ya muchas oportunidades Con el hombre No sé No yo sí Lo repito Y siempre lo he dicho Nunca 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 Si Ahora lo dijo Desde un principio Eso sí Está Está claro Pues que Que de verdad Hicimos un mal negocio Porque El Bucaramanga Se terminó llevando A Airo Moreno Y nosotros Le sacamos a Quintana Entonces Estuvo complicada La vuelta Claro Totalmente Jairito Y Tener en cuenta Que En los partidos Que ha jugado El Barba Digamos América Hace el cambio Y entra este señor Y de una vez El nivel de América Bum Para el piso Baja Baja Es que inclusive Contra Junior Ocurrió una cosa Muy Muy Diciente Y es que Entra el Barbas Y Junior Hace cambios ofensivos Porque se despreocupan Totalmente Del tema ofensivo De América Con el Barbas En punta Entonces Si ven Hasta los mismos Entrenadores Del otro equipo Lo irrespetan Porque saben Que el hombre No es un real Peligro No es realmente Una amenaza Cuando ingresa Jairito El cabezera Como a casa De hacer vos La cabezera De la cabeza Se ha comido goles Increíble Porque llega Cabeza y cabezera Horrible Porque él Lo hizo cabezar Y jugador Falta Fundamentación Técnica Terrible Si Lo que dice Mauricio Es cierto El mal no tiene Técnica para nada Ni con el balón Cuando lo coge Siendo tan alto No sabe cabecear Ese podría jugar Yo creo que En esos equipos Podrán ya De Arabia Con esa barba Apenas queda Para que juegue Total 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 Yo les pregunto A ustedes Ya les estamos preguntando A los muchachos Quien quieren O quien pondrían De reemplazo Creo que aquí Nosotros tenemos Todos estamos Con Juan David Pérez Está muy claro Y yo les pregunto Algo ¿Qué sería Mejor noticia La no inclusión En las últimas Convocatorias De Elvis Mosquera O que se fuera El barba Esquita Dos por uno Los dos Los dos Sería el regalo De Navidad Pero precisamente Ellos dos No siguen En América No Ellos Ellos En estos días Subíamos un video Sobre ese tema Porque también Ladino Comentaba Que los dos Ya América Los tiene Por fuera Es que no No dieron pie Con bola La verdad No dieron pie Con bola Ahora pasando A otra situación En tema De Adrián Ramos Yo quiero hacerle A ustedes Una pregunta Hay una preocupación Entre mucha gente Antes de que A un demo En otras cosas Para ver ustedes Qué opinan Los muchachos En el chat También Ya tenemos Bastantes conectados Me voy para el chat Momentico 242 Ya nos están viendo Entonces En ese caso Les voy a comentar A ustedes Lo de Adrián Ramos Se lesionó Guimarães había dicho Que él estaba Tranquilo Porque en ese puesto De Adrián Ramos Tiene que hacer Unos recorridos Dentro del campo Mucho más largos Que jugando En punta a punta Como centro delantero Y la preocupación Venía precisamente Por eso Porque es que Adrián Ramos Ya con el desgaste Con sus 36 años Él es un profesional Tiene un estado físico Envidiable Pero una contractura muscular Es un tema De desgaste ¿Ya? Y eso es lo que tiene ahora Y de hecho Hoy El médico Y Alf Nos puede ampliar Un poquito De ese tema Médico Ahora Alf Decía que va a estar Por fuera Mañana Que ya sabíamos Y seguramente Contra Bucaramanga Porque lo quieren guardar 100% Para el clásico Entonces Mi pregunta es ¿Qué harían ustedes Como Guimarães? Viendo Que esto ya ocurrió Que le puede pasar A cualquiera También ¿No? O sea Seamos claros Pero que ya marca Un antecedente Seguir jugando Con Adrián En el extremo O ponerlo Como centro delantero Y más teniendo En cuenta Que Peña Mi hijo Ya le empezó A romper Entonces es una decisión Difícil Juan ¿Vos qué opinás? Jairito Y tú me le No sé Perdón Juan Y tú me le No sé El mensaje Melancólico Que se colocó Adrián Ramón Por estos días En las redes sociales No sé si ustedes Lo vieron Está hablando Pues como el amor Que el desgaste Que no sé qué O sea Yo creo que También se está acercando La hora de la despedida De Adrián Ramos Trasimosamente Sí, sí, sí Ahí Mauro Lo que dice Mauro Es cierto Yo vi eso Y él estaba hablando De pues que quería Digamos despedirse Con el América ¿No? Eso es lo que Yo por muy lejos Estoy siendo muy optimista Muy optimista Hasta diciembre Muy bendito Es verdad Que andamos jugando Sí Y de hecho El médico Carlos Muñoz Contaba que Lo que decía Jairo Que en esa posición Hay un desgaste mayor Y de hecho El médico Hablaba con él Y le daba Ciertas recomendaciones Y le decía Mira no te desgastes tanto No hagas estas cosas Pero dice Carlos Que es imposible Porque es que Adrián es tan profesional Que en medio del calor Del juego El hombre Se le olvidan Esas recomendaciones Y hace lo que Tiene que hacer Y obviamente Se va a desgastar Por ahí Entonces lo que dice Jairo Lo que tuvo Es una contractura Muscular de posteriores Eso es físico desgaste ¿No? Total Y el problema Ahí antes de darle paso A Juan Es que Como le dice uno A Adrián Ramos No corras No metas O sea El man Esa es su naturaleza Es como decirle A Nadal Nadal Ve No jugues tenis de esa forma O sea Es imposible Entonces pues No sé Juan ¿Qué opinas de esta situación? ¿Y qué haríamos ahí con Adrián? Bueno Y dice que tampoco Para el partido Contra Bucaramanga Va a estar No Contra Bucaramanga No va a estar No Adrián Ramos Que descanse Que descanse En los partidos Darle la oportunidad A los hombres Que vienen ahí Y pues Al juvenil Que se siga consolidando Me parece que Adrián Ramos Ya cuando esté recuperado Si volverlo a poner ahí En la punta Porque es que Él es Él ayuda a arrastrar Muchas marcas Adrián Ramos Ayuda a arrastrar marcas Adrián Ramos También se hace El tema de pivot También ayuda Digamos pivot Y pasa bien el balón Tiene una buena visión De juego Entonces Y me parece Que el pelado Peña Lo está haciendo bien Ya está Metiendo dos goles Contra el Junior Que es un equipo Grande Bueno Grande No De los medianos Llamémoslo así Porque los grandes Ya sabemos cuáles son Pero un equipo Con jerarquía Pues como Junior Llamémoslo así Más bien Con una nómina importante Le metió gol Entonces Creería que Adrián Ramos Que descanse En esos dos partidos Y los llevando Otra vez De a pocos Pero yo si lo dejo En el extremo Me parece que Ahí le va bien A Adrián Ramos Y más que El juvenil Le está metiendo goles Entonces Yo pensaría que No moverlo en posición Ok Ok Este En ese caso Dani Continúa vos Por Pues Jairito Yo también creería Que Nuestro querido Adrián Debería tomarse Como Me hice un poquitico Más sobre las cosas Aunque eso es imposible Porque Como comentaban Este señor Es Lo más profesional El amor que le tiene Al América Lo está demostrando Y ojalá En este caso El Barbas Viera Como Lo que se entrega A un equipo Que se contagie De eso Lo que decía Carlitos Que le daban La recomendación A él Que Que Sí Que no Corriera tanto Y es lo que Se le pierde Esa recomendación Y él hace Lo que sea Por Por Sacar adelante A este equipo Por contagiar A este equipo Que va a ser Difícil Si Reemplazarlo Pero Como decían Vienen Más jugadores Ojalá Sepan Aprovechar Este Este espacio Que les da Adrián Y Y ya De pronto Muchachos Saben que Pensaría Como un jugador Que le dé Como más Acompañamiento A Adrián Ramos Para que no Tenga que hacer Como recorridos Tan grandes O no tenga Que desgastarse Tanto Entonces Alguien que lo Acompañe En la punta Pensaría Que puede ser Una buena acción Y A Adrián Ramos Ojalá nunca Se fuera De la mechita Ojalá Durara Cien años Con la América Porque como Sua Esa camiseta No hay ningún Jugador Ahorita Total Mauro No No Yo creo Que Si Muchos Se crearon Que el teclado Marí Lo crearon Como ídolo Entonces Adrián Ramos Es Super Saiyajin Nivel 10 Yo Nunca Tampoco Quiero Que nunca Se vaya A Adrián Cho De la mecha Para mí El último Gran Hidodo Que hemos tenido Nosotros Los hinchados Americanos Porque Volvió Nos dio Títulos Lo prometió Y Hermano Es lo que Sube a esa camisa Es increíble Ese man Parejo Un peladito Parejo Suda más Que mi Colta Que un pelado No criticando Al pelado Me lo refiero Que A Adrián Ramos Le para Al lado Y le corre Igual Entonces Es triste Ver un jugador Ya Que buena Lesionarse Y lo que Menos quiero Es que Terminar De Ramos Lesionando De cada Dos partidos Para terminar Como muy Agofar Que Se quedó Ahí No más No más Portar el equipo Lesionado Yo creo Que si va A lesionar Y se va A retirar Que retire De la mejor De la mejor Y no En una Enfermería Bueno Y Alf Con un título Imagínate Sería lo mejor Sería espectacular Vea muchachos Antes de que siga Alf Ahí está El loguito De hinchas De pasión Para que Lo busquen En instagram Youtube Twitter Donde se Encuentra En las redes Pues Todo lo que Viene trabajando Juan Cierto Que es muy Importante Y aquí Como todos Tratamos De trabajar De la mano Esta es la Página Principal Donde ustedes Pueden acceder A todas Las Redes Que tiene Juan Y este es El canal De Youtube También Para que Así como Ya le dieron Me gusta Este video Cierto Le den Suscribirse Al canal De hinchas De pasión Yo estoy Suscrito Yo sigo A Juan Porque hace Un muy Buen Trabajo Y bueno No lo olviden Háganlo Muchachos Y sigamos Con Ayr Muchas gracias Jairo No, dale Dale Pues Jairito En cuanto a ese tema Que estabas planteando Ahí Si yo fuera el técnico Yo estaría Bien complicado Porque es que Dicen que cuando Adrián está Como punta Entonces Hay desgaste Pero Acordémonos De los partidos Donde él ha jugado También como Delantero centro Donde el América No hace nada Y el tipo Se desespera Y lo termina No viendo A mitad De cancha Recuperando Balón Entonces yo creo Que el desgaste También es el mismo Para mí Como extremo Da mucho más Y el América Ha jugado Mucho mejor Cuando Adrián Juega en esa posición Porque es que Esa es su posición Natural Entonces el tema Ahí Es complicado Es un tema Es un tema Complicado Con Adrián La verdad Si es un tema Que uno no sabe Yo la verdad Pues ustedes saben Que yo le tengo Mucho cariño A Gianfranco Peña Y obviamente Adrián Y yo creo que Que como decía Mauro Es el último Dido Lo que tenemos Es el referente Del equipo El jugador Franquicia Y mi sueño Mi sueño Es que Adrián Como dice Mauro Y como decía Yo creo que Él se va a retirar El próximo año Y lo va a hacer En América Porque ya lo dijo Otulio Gómez Ya lo manifestó Él No creo que tenga Problema en renovar Pero la situación Es que a mí Si me gustaría Ver a Adrián Ramos ganando Un título internacional De verdad Es muy difícil Porque hay Chequeras Hay todo esto Pero sabemos Que con el tema Estadio y todo Y con lo que ha dicho Otulio Pues esperamos Que el próximo año El equipo sea Más competitivo Que se aprenda Un error Que se cometió Este año Porque hemos Marcado mucho Que el América Ha cometido Errores Pero han sido Mal los aciertos Bajo Tulio Gómez Y estamos muy Agradecidos con él Pero este año Se cometió un error Que fue Que no se contrató Bien para todo el año Sabiendo lo de La sanción A mitad de año Y eso nos ha Perjudicado Ya No nos digamos mentiras O sea Guimarães está Levantando un equipo Juan ¿Ibas a decir algo? Sigue Sí Jairo Y Sumable Que para mí Juan Carlos Osorio Se tenía que ir Del año pasado En diciembre Es que Esa relación Ya venía mal Con la hinchada Ya venía Él muy tóxico Con los periodistas También No sé Ahí creo que también Y lo que decís De no haber contratado Una buena nómina Para todo el año Y haber cortado De raíz A Juan Carlos Osorio En el momento Creo que Es que aparte De lo de Osorio También se sumó Algo También para mí Que fue fundamental Es una pelea De egos Entre Osorio Y Don Tulio Y Don Tulio Por no darle Complacencia a Osorio Puso en riesgo La nómina De la América Porque él no le quiso Contratar jugadores A Osorio Para que Osorio Siguiera Pedeciendo Lo que tenía que defender Y no contratamos De la mejor forma Sabiendo que no teníamos Una sanción Y que no iba a poder Contratar ahora en junio Entonces esa pelea De egos de ellos dos Afectó a la América Inglaterra también Obvio El principal Es responsable Es Osorio Pero Tulio También tiene Sus responsabilidades En esa parte Sí, sí, sí También Sí, total Total Entonces yo Sí pienso Que el próximo año Hay que darse la pela Y más porque Yo entiendo El sentimiento De Adrián Creo que a Adrián Hay que tratar De estirarle La carrera De cierta forma Cuidarlo Empezarlo a cuidar A medirlo A todas estas cosas En el campo de juego Y también Incentivarlo De que se quede Un tiempo más Porque para Adrián Debe ser difícil Yo les voy a decir algo Y con todo el respeto Pero a mí me ha dado Pena ajena En el último año Me ha dado pena ajena Por Adrián Ramos Se los digo O sea Porque uno lo ve en la cancha Y su lenguaje gestual A pesar de Vamos Metamos Como líder que es Como técnico Que es dentro del campo Debe ser muy difícil Para un jugador Estar Perdiendo 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 Y viendo Que la cosa no mejora Ahoritica se está empezando Un proceso muy Importante Serio Trabajado Listo Y que seguramente Va a dar sus frutos Pero que chévere Sería Que él se retire En una competencia internacional Y ganándola Puede ser una sudamericana Sería algo Muy bueno Y ya cuando llegue el momento Del retiro A Adrián Ramos Dale un puesto Como No sé Dentro de los directivos Un puesto de manejo administrativo Con la América de Cali Un hombre Como quiera De la institución Ese hombre Hace lo que sea Por la América Creería que sería Está estudiando Paratécnico Está estudiando Paratécnico Licencia Pro Sí ¿Sabes qué es lo triste Lo de Raco Jairito? Con John García Que el otro año De pronto no jugamos Torneo internacional Como vamos O sea que Hay que ser Un torneo Hay que salir campeón Realmente Porque en reclasificación Estamos muy quedados Sí Claro 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 Lo que vos decís O sea En la reclasificación Básicamente Nos toca Meter una escalada Terrorista Como dice uno Y entiéndame bien El término Y subir Y ganar Y ta 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 Por ejemplo El partido de mañana Once Caldas Está a nueve puntos O sea Mañana Ganando Nos ponemos a seis Entonces Eso ayuda y rinde Pero ganando Ganando Y lo otro es que Si no Nos toca ser campeones Y bueno Yo no digo que no Vamos a ser campeones Pero el camino Es más difícil Y no nos podemos Meter mentiras Ya Puede ser Puede ser Pero también Hay que ser Un poquito coherentes Y el tema De sumar puntos Nos va a ayudar muchísimo Hombre Y si se mete mentiras Juan Cruz Real Con la luna que tiene ¿Por qué no se puede Meter mentiras? Es más A veces Se volvió un ver cero La cosa más de Rion Darman Anoche El Unión Magdalena Lo tenía contra los palos Y que no Fue porque nosotros Quisimos Oiga ¿Cómo ha sido? Qué escalado ¿Qué tal? El Unión está bueno El Unión está bueno El equipo Así valga la pena El equipo Todo el mundo Pensaba que era Cosas de lanzar Un equipo Está bien manejado En ese momento Total Entonces muchachos Quedamos en que Adrián hay que mantenerlo En su puesto En el tema De que sigue jugando Como extremo Juan decía Algo importante Que es buscar Una ayuda extra Y de pronto Liberarlo Dentro de ese esquema Que tiene Guimarães Yo no sé si ustedes Se han dado cuenta Creo que lo hemos hablado En algún momento El esquema de Guimarães Un esquema de todos Atacan, todos Defienden En muchos momentos Y la defensa La prioriza Entonces Por ejemplo A nosotros nos pasó Aquí en Envigado Juan que estábamos En el estadio Y nosotros aterrados Porque todos Estaban dormidos En una jugada Adrián ¿Te acordás? Se vino A defender Estaba en posición De delantero centro Y se vino a defender Como si fuera un lateral Entonces uno dice Total Le está tocando Duro Y eso No lo hace cualquiera Pero bueno Ese es un tema Importante Y esperemos Que Dale Juan Y te acordás Ahí Jairo Ahí ya Para ponerle Un poquito de humor Que vimos Corriendo al BIS Mosquera Por esa banda No No Estaba en el partido Y Nosotros Vamos Elvis Vamos Elvis Ah Desbaratado Desbaratado Cuando Cuando está Haciendo Los Los retrocesos No se perfila Bien para marcar Es muy pesado De hecho Es muy pesado Es muy pesado De hecho yo creo Que el BIS Mosquera Yo creería Que la posición Del BIS Mosquera Debe ser central Seguramente Y lo han puesto De lateral O él empezó A jugar de lateral En algún momento Porque es zurdo Y como sabemos Laterales Izquierdos Pues escasea Pero es que El hombre en América Ni cuando jugó De central Ni jugando De lateral O sea Y lo que nosotros Decíamos con Juan Nos quedamos aterrados Y lo hablábamos Con Mauro Con Dani Con Alf Con Pupito Cuando ha estado Pupito Siempre lo ponían Siempre No lo sacan Exacto Entonces Guimarães Ha sido uno de sus aciertos Llegar y decir Oiga Pero yo por qué Tengo que chuparme La banderina De tener este Man de lateral Izquierdo Acuérdate que en el partido Tu que ponerle De apoyo Ahora a Yambera Ahora a Yambera Se lo estaban Tragando por esa banda Y ahora a Yambera Entró ahí Y pues Ya le ayudó Pues en el extremo A Elvis Sí Total Total Entonces muchachos Con eso Cerramos con el tema De Adrián Ramos Yo le voy a dar paso A Alf Porque Alf tiene Información del tema Médico Alf Si querés Para que nos vayas Contando también No Jairito Básicamente Pues lo que ya hablamos De Adrián Que fue una contractura Muscular En posteriores Lo que decís Va a estar dos fechas Por fuera Porque pues El médico Lo quiere cuidar Le quiere dar descanso Lo de a Franco Peña Fue un calambre En la pantomita Torrilla Pero va a estar Habilitado para mañana Y lo de Portilla Fue también un calambre Pero en isquiotibiales También va a estar Mañana Habilitado Eso es Ese es el parte Médico De estos tres jugadores Bueno Yo tengo información Para que pasemos Porque por acá Doy paso a Eric Galvez Él estaba preguntando Nos está preguntando Cómo se une el grupo De WhatsApp De nosotros Ya te vamos a dar uno Gracias Eric Por estar tan Tan Participativo En el chat En el tema Empezaría Trabajo De campo O sea Regresaría A campo ¿Qué quiere decir esto? Que los exámenes No han arrojado Algo Digamos que grave En esta situación Por lo que está comentando ¿Ya? Que sí debe Ponerse a punto Porque según Lo que ocurrió En la parte física Igual yo no sé Dani se ríe Porque es una Redaptación Número 23 Más o menos Pero Es que acá Nosotros podríamos Hacer Juan Y yo creo Que a vos te pasa igual Un video De Redaptación De Falke Y poner ese video Tal Y darle Y darle Porque De verdad Es lo que siempre pasa Que fue la uña Mañana la Mañana la pestaña Sí Aquí Aquí Mauro Mauro lo chapeó Mauro Recordando ese bello Ese bello Mote que le pusiste Diego el maniquí Falke El maniquí Hay que ponerlo Cuando viaje En el avión En el busco En la América Con unas bolsas De bolitas De esas De protección Yo creo que hay que Taparlo así Porque no es Total Total Ponerle un caperito De carga delicada Entonces Exacto Eso decía El Tigre Morales Pero también En otros medios Están diciendo Que aún no salen El examen Entonces toca Esperar Si la noticia Es que Espera Andale ¿Qué ibas a hablar? No, no, tranquilo Ahí No, que te quería preguntar Ahí Que Yo había visto Esa noticia Que pronto Tenía como Algo con cáncer ¿No? Era que Podía ser algo grave No sé si es verdad Eso se ha hablado Eso se ha hablado Existe ese rumor Existe ese rumor Pero la verdad Esta información Salió hace como Cinco horas Yo quisiera Ser Eh Ilusionarme Con la misma Tratar de De ser Aquí la estoy Proyectando inclusive Para que ustedes La vean Donde el Tigre Morales Da esa información Que sigue en tratamiento Y todo Que va para Readaptación Pero Eh Creería yo Que En ese tema Hay que esperar Porque A mí me parece Que siendo el médico Carlos Muñoz Tan claro Como ha sido Desde que llegó En este tema Ha sido muy Muy Eh Silencioso Ha hablado Poquitas cosas No ha soltado Prenda Ha llamado A la mensura Entonces No sé Es que a mí me parece Muy raro Que el hombre Estaba convocado Contra Junior Y eso lo hablamos acá Y de un momento A otro Llegaron Y Desapareció Como lo mismo De Didier Pino Didier Pino Supuestamente Yo no estoy diciendo Que no sea así Pero dijeron Que se cortó En el baño En un pie Cierto Eso fue en la ducha Eso fue lo que nos dijeron La versión Que inclusive Le entregó Guimarães Pero él también Estaba convocado Para ese partido Y al final Sale de convocatoria Entonces ahí es donde Queda uno Como ¿Qué pasó acá? O sea ¿Qué sucede? ¿Por qué Esta situación? ¿Por qué no Se les convoca? ¿Se les desconvoca? Pero obviamente Si es un tema Médico Lo de falta Es un tema Es un tema Médico Más allá Del tema Físico Y no es un tema De lesión Ni nada De estas cosas Ahora Como yo le he comentado A mí no me gustaría Estar en la piel Del mano O sea De verdad Porque El hombre se supo Que contrató Fisioterapeuta Para sus vacaciones Que el hombre Quiere jugar Que no se le ha dado Bueno Y al final Ha sido también Algo de mala suerte Pero creo que Que hay una situación Muy puntual Y es que Aquí se sabía Que el man Era una apuesta O sea Y lo dijimos Desde el comienzo Inclusive cuando tuvimos Ignacio Marcano Periodista de la cadena Ser Amigas Amigo de este canal Que nos dio Una entrevista exclusiva El man nos decía No Él no juega Básicamente es por eso Es básicamente Porque él ha tenido Una continuidad En lesiones De tipo muscular Que es lo que Ha presentado Acá en América Aparte de lo de la uña Pues Que eso sí Otra vuelta ¿Sí o no? Pero Pero realmente Todo se va sumando Y uno dice Oiga El man Ocho meses de para Jugaba pedacitos Nunca ha jugado Dos partidos Seguidos Completos Bueno Yo no sé Yo no sé Yo no sé Por ejemplo Juan si ya se rindió En ese tema O que piensa No sé Bueno Ahí Cuando yo vi una entrevista Que le hizo Hace poquito Le hicieron A Tulio Él dijo Que él quería Renovar A Iago Falque Que quería Renovar A Iago Falque Y que Un hombre Pues de esa calidad Pues que nunca Se le iba a olvidar A jugar fútbol Pero yo no sé ¿Será que Si valdrá la pena Darle otro Otro semestre? Eso Yo estoy como en duda No sé Y no es de cobrar Barato Siendo estanguero Es de cobrar Costoso No sé Si al hombre Aguante otro semestre Yo estoy como en esa duda No sé Tirando más Como a no Pero no sé Ustedes Que piensen Muchachos Pero imagínense Que aquí sale otro Dale ¿Qué era lo que Tulio Silo Renovar Dice Manu Usted no ha jugado Así como le empezó Usted no ha jugado Vamos a bajarle Vamos a bajarle Vamos a bajarle El sueldo Para que quede pues Creando Que él le va a bajar Él le va a intentar bajar Ah que no Ah bueno mijo Que vayan Para Gutiérrez otra vez Daniel ¿Qué opinas? Pues muchachos Yo ahí en esa parte Pues qué opina más Qué pena más uno Pues Ya separando Los temas Profesionales Con los Con los personales En el tema personal Pues ojalá Ese muchacho No tenga nada grave Que nada sea De complicación Y pueda volver a retomar Pues lo que se dice Su carrera Porque hasta el momento No se le ha visto nada A mí por lo menos Y a muchas personas Sé que están de acuerdo No se está debiendo todavía Con lo El juego que supuestamente Tenía Los pergaminos Las charreteras Toda su carrera Porque llegó acá Como refuerzo Reimbumbante En enero Y hasta el sol De hoy No se le ha visto Absolutamente nada Pues por la mala suerte O sin saber Por qué Pero pues Yo también De mi parte Yo no lo renovaría Porque Como decía Juan El señor No se está ganando Cualquier cosita Es un sueldo Muy grande En ese caso Ahí sí yo diría Bueno me traigo Un par de jugadores Con esa plata Que le estoy pagando a él Y sé que pronto Me van a aportar más Sí claro Y antes de que Alf nos dé Su comentario Su opinión al respecto Hay una cosa Que se supo Eso lo dijeron Exactamente En zona libre de humo También Que el hombre se ganaba En Europa Más o menos Alrededor de 800 millones de pesos Y que el hombre Se había venido acá Por algo menos De la mitad Algo menos O sea cuando yo escucho Algo menos Para mí son 300 Sí o no Y ese man Está haciendo Una a la Matías Fernández Como la que le hizo El Matías Junior Que vino hermano Y se ganaba 300 y pico Creo que era Y el hombre no jugó O sea jugaba Partidito 13 En recuperación Volvía Y El hombre fue un fiasco Y ese man También era un jugador Tremendo De selección chilena Y Había estado En Europa Y bueno Pero esas cosas Pasan Entonces yo no sé Al Decímelo Dani Y Jairito Y qué pena Interrumpirlo Y habían dicho Salió un comentario Que Aunque este señor Fue el que no estaba Cobrando todo El sueldo Que él Según eso Le estaba ofreciendo Tulio Pero ya Tulio Salió En la entrevista De competición Creo que fue Ya decir Que no Que él está cobrando Su sueldo normal Que él no se bajó El sueldo Para nada No Y es que no se lo va a bajar Es que eso está claro O sea De verdad Nosotros no podemos Caer en eso De que un jugador Va a salir Yo creo que De los jugadores Más Digamos que Profesionales Que pasaron por América Fue por ejemplo El Queso Fernández Que el Queso Fernández Hizo dos goles Yo no sé si ustedes Se acuerdan Hizo una A la Roganovic Que también hizo dos Y el Barbas También hizo dos Y de ahí para allá Nada Y el hombre llegó Y fue Buscó a Tulio Y le dijo Don Tulio Yo no quiero Deguir acá Porque yo no estoy Haciendo nada Y la verdad Yo no quiero Robarle al equipo Y se fue Y no cobro un peso Ni indemnización Nada Pero Ese es el tipo De cosas Que debería hacer Un profesional Pero no todos Hacen eso Mira en el caso Osorio Que nos vendió A nosotros En una rueda De prensa No yo cuando me vaya Yo no cobro un peso Y se llevó Toda esa plata Y Gustavo Torres Gustavo Torres Tampoco hermano De metió dos goles Contra Río Negro Por hacer un partido Total Ahí Que mencionaste Juan Carlos Osorio Yo no sé Cómo se dejaban Meter esas cláusulas Pues ya salen Esas cláusulas De Digamos que También tenía que haber Una cláusula Si él no cumplía Resultados Objetivos Pues que no Metiera esa penalidad Y cómo se dejan Meter esas cláusulas Yo no sé Yo creo que es que Igual Yo en ese sentido Voy a decir algo O sea Yo recuerdo Que de los pocos Que no le gustó La llegada a Osorio De un principio Fue Mauro Mauro lo dijo acá Y dice Era Pero él se la hace Pero él sí lo dijo De una A mí Osorio No me gustaba Pero yo tengo que Reconocer algo Yo me emocioné ¿Por qué? Porque es que Uno escucha a Osorio Y yo dije Uff Tulio le va a armar Un equipo a este man Y con Copa Sudamericana Y tal Y yo no sé Pero con Osorio Todo salió mal Es que imagínense Hasta llegar Ibas a jugar Con Paranaense Y sale lo de la La demanda De Pizano Y no puedes meter Los jugadores Que son refuerzos No O sea Es que Las lesiones Porque Peladino contaba también Que Que el entrenamiento Siempre los ponía A hacer fútbol Y con Sparrings Entonces esos manes Estaban reventados Y a los jugadores No les gustaba Y ahí fue que Se empezó a dañar todo Entonces Son situaciones Que de verdad Son muy complicadas Muy complicadas Y yo Pues en este momento Lo que sí veo Y que me gusta mucho De América Es que hay una cohesión De equipo Se le ve la actitud A los muchachos Inclusive Cuando se recrimina El uno al otro Es como explicando Como tratando De que las cosas mejoren No sé Yo veo una alegría Si ustedes ven Obviamente En las redes sociales De un equipo No van a poner Cuando están peleando O están alegando Pero se nota Que es real Y no he fingido Las risas El compañerismo Y eso fue algo Que se dividió Con Guimarães En el título ¿Ya? Entonces Si algo tiene Guimarães Es que es un profesional Trabajando Y fuera de eso Hace Que las cosas Funcionen Al interior del equipo ¿Ya? En el tema De relacionamiento Sí Ahí que mencionas Guimarães Jairo Al Guimarães Yo lo veo Como un gestor De grupo Un buen gestor De equipo También él Traja mucho El tema Psicológico El tema Psicológico Él lo trabaja Mucho Con los jugadores Y hacerle Recuperar Esa confianza A los jugadores Creo que ya Se está empezando A ver Reflejado En la cancha Está Empezando A reconstruir De la América Porque veníamos De un proceso Muy malo Y los jugadores Se veían Totalmente desconfiados Uno veía Los partidos Con Osorio Esa defensa Todo le rebotaba Era un miedo Para salir jugando Y ahorita Ya se ven con más confianza John García Marlón Bueno Marlón Torres Siempre ha sido Un capo Pues ahí Pero digamos La defensa Antes de la América Se veía un flan Y salían muy inseguros A la hora De jugar con la pelota Y con Guimarães Ya se ve como Algo más Más tranquilos Más seguros Entonces creo que Esa parte psicológica Es la que le trabaja Mucho Guimarães Total Antes de pasar A otro tema Quiero escuchar A Alf Con el tema De Falke No Jairito Respecto al tema De Falke A mí me parece Que es muy de malas Demasiado Es muy de malas Y ya O sea En lo personal Yo le deseo Que el hombre Se recupere Y que mientras Estén en la América Ojalá el cuerpo Médico Los pueda ayudar Pero ya es hora Que el hombre No esté más No siga más Porque es que El proyecto de la América Que se tiene pensado Lo que se visualiza No cabe No cabe un jugador Que se lesiona Cada dos días Hermanos Eso no No tiene sentido Y que está cobrando Lo que vos decís El hombre está Entre 200 y 300 millones Es el rango De Falke Y eso lo han dicho Eso lo han dicho Entonces a mí me parece Que no Es un jugador Que ya Ya tiene su edad El hombre es bueno Porque el hombre Es calidoso Y el hombre sabe Y lo ha mostrado Pero no es un No es un man Que le pueda aportar A la América Ni que era 45 minutos Seguido Entonces eso no No tiene ningún sentido Tener un jugador De eso es cuando Cuando con eso Con esa plata Después encontrar Tres o cuatro Que corran más Y le metan más Entonces eso sí Para mí Eso no tiene No tiene más De ahí Total Total Y yo acá La muchacha Dice que Pérez debe ser Reemplazante Un 58% Hernández Un 19 Leemos 12 Y Deiner 9 Pasando a otro tema Muchachos Hay una situación Que nos ha dejado Gratamente sorprendidos Y es El rendimiento De un jugador Que de verdad La está rompiendo Con América Y es Schneider Mena Y en estos días Tulio Gómez Afirmaba En esa misma entrevista Que traía Colación Juan Vas a hablar Alf Sí, sí Es que hay un tema Ustedes estaban hablando Algo de De la forma Como Como Guimaraes Ha tomado las cosas Y ya que Tocas el tema De Mena El profe Guimaraes De hecho Estaba hablando Y decía Que él escucha A los jugadores O sea Es muy diferente A lo que se venía Habiendo pues Con Osorio De hecho En el caso De Schneider Mena Él le dijo Él propiamente Le dijo Que se sentía Y que él podía Ayudar mucho más Jugando como lateral En esa posición Y Guimaraes Y Guimaraes Lo escuchó Entonces Dice Guimaraes Que él No se casa Con la roca Sino que A medida Que él va Abriendo el proceso Del equipo Y lo que los jugadores Le pueden decir Él lo toma en cuenta Entonces digamos Que eso Tiene mucho peso Dentro de Digamos La parte emocional De los jugadores Sí Total Tiene un peso Porque igual Ellos se sienten Escuchados Por su técnico Que me parece Que es algo Muy importante Participan También Del tema De la conformación Del equipo Se sienten Importantes Y creo que En el jugador Colombiano Eso es algo Que valora mucho Además de que Guimaraes Viene con una situación Que le da un plus Que ya fue campeón Con América Y que es un técnico De respeto Mundialista Todas estas cosas Que de pronto Tiene una forma De ser Completamente Diferente A Juan Carlos Osorio En el sentido Que es una persona Más asequible Más Digamos Que entradora Osorio De pronto Es una persona Más distante Es como cuando Uno ve Al jefe Por allá arriba Es difícil Comunicarse Con el jefe En cambio Cuando el jefe Se pone a tu nivel Y te pregunta Y te tiene en cuenta Pues uno se motiva Entonces creo Que eso está ocurriendo Pasando a ese tema De Neidermena Tulio en esa entrevista Comentaba que Ya se le había renovado Había un pre-acuerdo A tres años La renovación De Mena Se da En un momento Donde Neidermena Ha explotado Y si me preguntan A mí A mí Yo diría Que en el último mes El mejor jugador De América O sea Por lo que Viene haciendo Y porque Nos dio solución Al igual que Vera En un tema Que nosotros Hablábamos mucho Con Mauro Con Alf Con Dani Juan Y es el tema Y es el tema Que América No tenía Quien Centrara bien Y Neidermena Gana la raya Llega hasta el fondo Centra bien Igual Vera Pero inclusive Neidermena Te da la oportunidad De utilizarlo Como lateral Y como extremo Entonces Todo esto Está muy bien Pero hoy contábamos Y hay un video Ahí en canal Para que lo vean Hay una situación Con Mena Y es que Mena Es pretendido En el exterior Entonces El hecho De que se le renueve Y lo decimos Hoy acá No garantiza Que él se quede Para el próximo año Entonces No sé ustedes Qué opinan Cómo lo ven No, para mí Para mí Mena Mena En el último partido Nos ha mostrado Lo bueno Que fue desequilibrando Cuando jugaban pasto Como defensa Lo perdemos Porque defensa No aporta en marca Y cuando un marcador No aporta en marca No sirve Por más que tenga salida Total Pero él Ha vuelto a jugar Desequilibrante Punzante Y que tira buenos centros Cuando jugaban pasto Y hermano Y hermano Y no olviden Que tuyo es negociante Por algo Lo está renovando Él sabe Que tiene la opuesta Y que prácticamente Eso está La plata Y pulpita Entonces por eso Lo está haciendo Claro que sí Y ahí también Está renovando A Portilla Que también es Un jugador rendidor Y me parece Que lo ha hecho bueno Y el tema De Sneijder Y Brian Vera Muchachos Yo creo que viene siendo Que les está recuperando La confianza A Guimarães Porque vea Que Brian Vera El semestre Con Osorio Era un flan En defensa Eso Ni un Ni un buen Centro De ataque Y defendiendo Muy mal También Se equivocaba Se caía Y Sneijder Menang Ya está volviendo A relucir Lo que queríamos De lo que venía Haciendo en pasto Entonces creo que Viene por ahí El tema de confianza Con los jugadores Vea que hasta El mismo John García Que el semestre Pasado También John García Era un flan En esa defensa Se equivocaba Rebotaba Y el tema De confianza Uno ve El John García Que venía De la equidad Que el Que uno esperaba Pues en América Entonces creo que Esto viene mucho Por el tema De confianza De Guimaraes Y que escucha A los jugadores Total Total Eso es algo Muy importante Lo que haces ver Y también Lo que hacía ver Mauro En el tema Del lateral Claro El Níder No te ofrece Defensa Pero es que Antes Digamos que En el tema De los laterales No teníamos Defensa Ni ataque Entonces Al menos Te da una Posibilidad De ataque Yo concuerdo Con Mauro En el sentido De que A mí me gusta Más como Extremo También Lo tengo Clarísimo O sea Y creo que Lo mejor Lo hace como Extremo Y me gusta Más como Lateral Derecho Por ejemplo Mi hijo Eber Moreno Me parece Que Eber Moreno Es un jugador Quedándole Quedándole minutos Dándole espacio Ahora bien Otra noticia Para que la tengan ahí Cristian Arrieta En una semana Más o menos Está regresando O sea Cristian Arrieta Puede estar Ya el médico Muñoz lo comentaba También Que viene Muy adelantado Inclusive Ahí en los videos De De Twitter De la De la Cuenta Oficial de América Se veía entrenando Ahí con Juan David Pérez Él viene entrenando Hace rato Era básicamente Que le estaban dando También tiempito Para que Se acomodaran No lo quieren apurar Y yo creería Que esa semana Le puede transformar En dos Pero ya lo de Cristian Arrieta Es una realidad Y Cristian Arrieta Con nivel Con partidos Con todo esto Es el lateral derecho Creo que todos Concordamos Titular de la América Ya Ahí ya no Pues hermano A mí no es una cosa El ratón El partido que hubo Contra Juniors Si Para que lo quite De un problema Otra cosa Y no se le haga extraño Que mañana El puntero izquierdo Sea Giraldo ¿Nicolás Giraldo? Señor Exactamente Porque es que O sea Yo me meto En la mentalidad De Guimarães Y Guimarães Es muy metódico Y muy Ideable Y todo Y él mira Que los jugadores Vienen de allá Y Giraldo Terminó jugando Como puntero izquierdo Entonces Si no puede ser Darían Ramos Puede ser Por la banda izquierda Sí Y en el Calder Estén jugando Esa posición Totalmente Y lo hizo muy bien Lo hacía muy bien Entonces Imagínense Esa también es otra opción Que no contemplamos En la encuesta Pero que es una opción Real Puede llegar Como puntero izquierdo Como extremo Y que le ofrece También Proceso Para ayudar a marcar Que es lo que Hace Adrián Ramos Listo Va a salir Un minutico Ahí le damos Esperita a él Salía tranquilo Ahí me comentaba Y bueno Muchachos Entonces Lo de Nader Mena Yo también lo veo marcado Como decía Amador Este man lo van a vender Y es claro Pacho Vélez Hace pocos días Decía que había Interés De México Él estuvo en Correcaminos Antes de llegar a Pasto Y también de la MLS Y es un jugador De 24 años O sea que ese man Tiene fútbol Para el rato Y la velocidad Como lo comentaba Tulio La velocidad del hombre Es impresionante Impresionante Yo quiero Muchachos Que hagamos un ejercicio Déjeme Mauro Que ibas a hablar No Quiero poner un tema Antes de que avances Dale De algo que me reís Entre ayer y hoy Tulio dice la verdad Dice la verdad Rangel Y Buen tema O Una imprudencia De Tulio Para mí Puede ser verdad Pero una imprudencia De Tulio Y me pregunto Para el más bueno Los jugadores Habiendo que tienen Contrato con otro equipo No en realidad Decir Si nosotros Le hicimos eso a Tulio No es que yo Ahí antes Para continuar con eso Voy a darle saludos A Germán Flores A Wilber López El último ganador Del canal Que está ahí Con nosotros Yo Jairo García Eric Galvez Ya muchos conectados Muchachos Gracias por estar ahí Con nosotros Y ya continuando Con ese tema De verdad Mauro Yo también Y antes de que siga Juan y Dani Yo pienso lo mismo O sea Sabemos como es Tulio Tulio es una persona Que es coloquial Que él dice las cosas Ahora bien Cuando él escucha La entrevista Uno no sabe Si los jugadores Exactamente le dijeron Literal eso De nosotros Preferimos jugar Con 30 mil Que con 3 mil O si lo dice Él a mutuo propio Porque es que Él dice No ellos quieren Volver y todo Es que Hermano No es lo mismo Jugar con 3 mil Que con 30 mil Eso fue lo que él dijo Entonces uno puede Interpretar eso Ahora yo estoy Con vos Mauro Yo no esperaba Y se lo digo a todos Pues Que ellos alieran a decir No si nosotros Le dijimos eso a Tulio Y nosotros nos queremos Ir para allá Hombre si tienes contrato Hasta diciembre Lógicamente No te vas a tirar Lechada encima Ni al senador Camargo Que es una papita criolla Si o no No lo vas a hacer Y más cuando la situación En Ibag está caliente Porque está caliente De hecho El rumor Es que Rangel Es uno de los jugadores Que va a salir en diciembre Si la cosa no se compone Porque Rangel Tiene un sueldo alto Y Rangel No viene rindiendo No les digas mentiras Muchachos La mejor parte De la carrera de Rangel Fue en América O sea Esa es la mejor parte De Rangel Como goleador Certificado Campeón Pero el En otro equipo Si ha marcado gol Pero él no ha sido No ha sido así Rutilante Y alguien me decía Por ahí en uno de los videos Me comentaba Y Jairo Ponete a pensar Y Ureña Ha despuntado mucho En el Tolima Pero también Lo mejor de Ureña Lo pudimos ver en América Es más Yo me imagino Después de esa entrevista A Rangel Ureña Llamando a Don Tulio Oiga Don Tulio Ponete a hueonar Al aire Claro 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 Como nos haces quedar mal Tulio Si las quedas calladas Me vas a ver si queremos volver Pero como Como te vas a Y más El que tiene la pelea Casada con Camargo Con Camargo Obvio Obvio Después de lo de Carrascal Con lo de Carrascal Si Entonces ahorita Ahorita Como lo van a asumir En Ibagué Que es que América Estás sacando El jugador Al Tolima Ahí les llevo Una papa caliente A Ureña Y a Rangel Con Camargo Obvio Lo más tenaz de todo Es que Rangel En el bar de Caracol Dijo que él no había Dicho eso Pero que obviamente A quien no le gustaría Volver a la América O sea es como No yo no lo dije Pero si Si ven o sea Y le digo Y es que Don Tulio Hace con unas cosas Si Que ustedes se han comido De loco Y que no hay que Oiga muchachos Pero a vos que pensás Dani Se lo habrán dicho Así frenteado pues O será que Tulio Lo está tomando Por coloquialmente Como él habla No pues muchachos Yo creo Yo creo que si Acá la cuestión Es que ya Ya conocemos Cómo es Tulio Cómo son sus declaraciones A él no le importa Formar el avispero Acá Y más con el Tolima Sabiendo cómo son Las cosas con el Tolima La realidad es Esa A Ureña y a Rangel Se les cumple Contrato en diciembre No hace una renovación Por allá Ha estado Averiguando Mirando noticias Y para nada Entonces pues Nada raro sería eso Que Rangel Y Ureña Volvieran Y bueno Yo les pregunto ¿A ustedes les gustaría Que volvieran los dos? A mí sí ¿Mauro? A mí sí A mí también ¿Y Mauro? Pues Roto más Ureña Que Rangel Por más que Rangel Ya ha sido goleador O sea Como dices La mejor época de Rangel Fue en América Y la gente Tampoco Cuando ha vuelto La segunda parte Tampoco ha sido Muy bueno Rangel Igual Igual O sea En ese momento O sea Que Quintana Uy Que venga Rangel Diez veces O sea A mí sí Me gustaría Rangel Porque Digamos Con Con Guimaraes Fue el campeón Y fue el que Lo potenció Entonces Creo que Rangel Puede volver A potenciarse Con él Y Quiere a la institución Goleador Entonces no Y Ureña También me gustaría Yo Yo la verdad Y Es que Como les digo O sea América En este momento Creo que Una de las prioridades Para mí Para mí América Y ya lo dijo Tuyo Gómez Otra cosa Para los que nos están viendo Nos están escuchando Es que Aquí Eric Galbert Dice que a mí me gustaría Que volviera Joao Rodríguez Eric Vamos a tomar eso Como una broma O sea Eric Respetando Lo que estás diciendo Pero De verdad ¿Cuándo fue Joao No estaba En Jaguares Si Jairito Es esto De San Jaguares No le ponen a jugar Mucho Pero allá está No ese man Ni juega Ya hermano Puede marca El Cali Yo creo Ah bueno Ves Me pucha No Yo Yo digo que Y lo comentaba Turio Que para mí La prioridad América En este momento En tema delanteros Es comprar A Gianfranco Peña Y él dijo Que si iban a hacer El esfuerzo Por comprar Porque como se le Ense contrato También en diciembre Y el muchacho Pinta bien Ahora si me dicen Pero también dijo En esa entrevista No solo puede ser Gianfranco Tenemos que traer Un 9 de peso Ya Asumiendo también Que Adrián se queda Pero es que yo estoy viendo Que Adrián lo están viendo Más como extremo Ya muchachos O sea O no sé cómo es la vuelta Pero Él habló de un 9 de peso Entonces si a mí me dice Vamos a traer un 9 Desconocido Como nos ha pasado ya Como un Barbas Quintana Que de pronto Conocíamos algo Pero no un goleador Y me ponen A ese Con Rangel Yo prefiero a Rangel Yo ¿Ya? Si es Pero si me dicen No es que te vamos a traer Un 9 Te vamos a traer A Cano Que ya sí ¿Sí o no? Eso ya es otro Eso ya es otro ¿Y Rodallega o Rangel? Rodallega o Rangel Rodallega Que me traigan a los dos A Rodallegua Y a Rangel A Rodallegua Claro Y que ser ambicioso Se puede traer a los dos Sí Si me imagino Entonces pensé que de pronto Era porque se quería ir Para la América Entonces no sé Si ya renovó Entonces no No El man ha querido ir A la América Y eso casi que se regala Este semestre Y nosotros lo sabemos Pero En Bucaramanga Yo escuchaba a Miller Pinto Cobos En Planeta Fútbol Y sabes que decía Juan Antes de que sigas Decía que Que al mal le han aguantado En Bucaramanga O sea El mal la rumba No la deja Entonces eso Eso es un Bucaramanga Mauro Que es de Cali Como yo Ahora es Cali ¿Vos conoces Cali? ¿Dani conoce Cali? Sí, claro Ah bueno Ah bueno Imaginen Ustedes saben Ya saben De que estamos hablando acá La rumba de Cali Es muy buena Obvio Entonces usted imagina Ah bueno Ustedes imaginen Calsa Obvio Y ese mal le gusta Ese mal es de los que le gusta Tocar el bongó Las congas O sea Esa es la vuelta del mal Y en Bucaramanga Este mal Que les cuento Es uno de los periodistas Más connotados Y el mal decía No es que acá en Bucaramanga Le han dado manejo O sea Lo han llevado Le han aguantado Y me imagino Que han llegado A acuerdos con el técnico Pero yo les digo Así Con todo y eso Para mí Daigo es un mal Que es goleador Comprobado Donde vaya Pues hermano Así es sencillo Así La rumba Y un jugador Le van a hacer bombo Le van a hacer eso y lo otro Pero si yo tengo un jugador Que Va a poner un ejemplo lejano A Falcione Que en intermedio Partido fumó Cigarrillo Eso y lo otro Pero me rendían A la cancha Yo que le voy a decir A ese maná Ya que yo Que la rumba Lo esté afectando Y ya no está Entrenado Está llegando A casi No está entrenando bien O cualquier cosa Por decirle No Así no me servís Pero si me madruga Entrenar En los partidos Nada de goles Nada de goles Hermano Rumbé Calladitamente Sin a tanta lora Y abre el fútbol Esmeral Así de sencillo O sea que me campeó Un goleador Y hágale Pues mérmela Eso sí un poquito No se está A la cancha No y ese maná Y ese maná En el fútbol colombiano No en el fútbol colombiano Porque el maná Llega el exterior Y la otra parte No era yo también Pero aquí el fútbol colombiano Ese maná Es demostrado Que es goleador Con cualquier camisa Sí Sí Y ahora Y preferimos al Barba Sí Es que lo del Barba Hermano Sí Ay Dios mío No Yo sí de verdad Yo sí de mejor dicho Es que yo creo que Donde yo trajo al Barba Pensando que era Álvaro Ríos No No es que de verdad De verdad Uno se queda como Bueno Pero esa es la cuestión Y ahora Ureña Ureña Si lo traigo Como sea Pues Porque Ureña Nosotros en América Adolecemos De un volante 5-5 tapón O sea El único es Luis Paz El otro es Pino Pero Pino no ha mostrado Lo que se esperaba De él No es ni la mitad De jugador De lo que era En el Quindío Y pronto Portilla Portilla de pronto Pero ¿Sabes qué me pasa a mí Juan? Que yo prefiero más a Portilla Un poquito más adelantado O sea Para mí sería lo ideal Lo que hacía Guimarães En el título Que era una línea de 3 Que tenía a Paz A Carrascal Y a Sierra ¿Sí o no? Yo me sueño con eso acá Con un Ureña Por ejemplo Diciendo a uno Ureña Cierre Portilla Me parecería una locura pues ¿Ya? Uf Sería una línea de 3 Muy buena Muy buena Y lo otro es que Muy buena ¿Y lo otro? ¿Qué vas a decir algo? Una recuperación de balón Portilla y Ureña Esos pulmones que tienen Esos dos ¿Te imaginas A los dos aburridores En el medio campo? Imagina Machacando Machacando Aunque yo esa línea Si usted está nombrando Dejerito Yo no para otro año No cuento con Sierra Ese es otro buen tema Se me estemplaron los dientes Sí Se me estemplaron los dientes Y te digo Ah No Es así Uy Sierra Sierra como quiera La mechita Y Sierra Para mí me parece Que debería llamarlo A Selección Colombia Sí Que ese hombre Se merece Una convocatoria Como lo hace Porque Poquitos jugadores Saben así como Sierra No sé qué piensan Muchachos Es más No, no Y es más Es uno de los Que más llama jugadores Selección Colombia Pero dice Que así no nos guste Hace fuerza Pero es Colombia Y hace mucho rato Lo viene nombrando Es Carlos Antonio Vélez Que es el jugador Tipo Selección Colombia El día de hace rato Sí Que él no ha entendido Por qué Que tiene que hacer Si juega en el fútbol profesional Si ese mal Como de buena Cancha de jugadores Tipo de exportación No, total Total Y hay otra cosa Que Lo que dice Mauro Pues hay algo Que lo valida mucho Y es el tema Muchachos De que Sierra El goleador de la América O sea Y eso vende O sea Que un volante Sea el goleador De un equipo De todo el año Porque es el goleador De todo el año Y en América Eso vende Y es un mal Que si nos vamos a ver Al final También se merece Ya el mal No es un pelado No Él ya tiene 31 Entonces Y lo que te dije Jairo A partir de ese momento Que te vas a criticar Todos los goles de la América Porque suele nivel No te vas a criticar A Sierra Y a Mina Que ya hicieron gol Y todo Y fue la figura del partido Sí Total Mauro Total Así es Pero entonces Yo no sé Juan Vos sigues a Sierra El próximo año En América Uy yo quisiera Que se quedara Pero para mí Ese jugador Fácilmente Se puede ir A una liga argentina A México O en Brasil Yo me lo imagino Él jugando En una liga argentina Un jugador de esos Que acá lo sierra Creo que allá Rendiría mucho hermano Porque allá Es un fútbol Que es de choque Fuerza Péguen al balón Entonces creo que allá Ojalá se quedara pues Pero en cualquier momento Se nos puede ir Bueno Antes de escuchar A Dani Y a Mauro Con esa Bueno Mauro Ya dio su opinión A Dani Les recuerdo Muchachos La tienda Pasión americana Recuerden Sandrita Que hoy no nos pudo Acompañar por temas De trabajo Ahí vemos A Don Wilber López El último ganador De camiseta Aquí en el canal Y con la tienda Llamen al 318-823-3376 Llegaron estas camisetas Que son una locura Las que están viendo ahí Y les voy a contar De Porque tengo un amigo Por acá en el canal Yo tengo una novia En Taiwán Y resulta Que a mí hace muchos años Cuando yo tenía 20 Ahora no vayan a ser Uuuu Que va de rato Si Si todo el mundo sabe Que va de rato Que tenía pelo Por lo menos Sí tenía pelo En ese momento Tenía pelo Así es Y pesaba mucho menos También No 130 como ahora Y resulta que Que me quedaron mal Con la entrega De un regalo Y me bajaron de novia Entonces yo ahorita Ya aprendí Y tengo una novia En Taiwán Y yo no la he visto Nos hablamos así Por internet Y toda la vuelta Y va a estar en Bogotá Entonces como yo sé Que Dani Tiene su empresa Allá en Bogotá Él tiene un emprendimiento Muy bonito Con su pareja Que se llama María Antonia Scandi Es una tienda online Pueden llamar Al 312-517-3287 Lo encuentran En Instagram Y en Facebook Y tiene detalles Desayunos Sorpresas Dulcería Cosas muy Muy bonitas Para quedar uno Bien parado Entonces yo con la taiwanesa Cuando llegue Yo todavía Guardo la ilusión Que verdaderamente Sea una mujer Pues ella me manda Foticos Y yo creería Que sea mujer Entonces Me va a ayudar Con eso ¿Y cómo haces? ¿Hablas mandarín Con ella o qué? No, ella Ella Habla más En inglés Y toda la vuelta Y con los emoticones Y eso Entonces uno La defiende Ah, bueno Eso está bien ¿Qué emoticones Le mando? No, pues Hay unos que puedo Contar acá Y otros que Muy bien Ustedes Dani Ya me dijo No Jairito No se preocupe Que yo lo voy a ayudar Yo lo voy a hacer Quedar bien Ustedes muchachos No se pongan a inventar Que cuando Esa fecha es especial Y todo Uno tiene que quedar bien Y las muchachas También Pero que quede uno En la En la inmunna No es Ustedes Dani Sierra ¿Qué pasa con Sierra Para el próximo año? ¿Y por qué Se debería quedar? Ah, y otra cosa Es fácil de reemplazar No Jairito Pues en este caso Yo creo Y muchos estarán De acuerdo conmigo En que Carlito Sierra Se ha ganado Su espacio Acá en esta En esta América En esta institución Es un hombre Que con sus goles Con su amor Por la camiseta Que hizo Un espacio Que Que va a ser complicado Reemplazarlo En caso de que se vaya Claro Porque pues Jugadores Como él Volantes Con goles Es muy En estos tiempos Es muy difícil De encontrar Y respecto A la selección Pues Él como En el caso De Carrascal En su mejor momento De Duan No fueron llamados Carlitos Ha hecho méritos Pero pues Ya conociendo Como es la federación Pues yo si lo veo Muy complicado Bueno es complicado ¿Por qué? Pues lo mismo Jairito Yo no sé Cuál es la La cosita Que le tienen A la América Y hemos sido testigos De eso Porque Duan Cuando estuvo acá La rompió Muchos periodistas Hinchas Todos Lo pedíamos No Danilo Perdón Danilo ¿Dónde miran las sanciones? Las sanciones Sí También Y sumarle que Lastimosamente O sea Si no tiene La camiseta Nacional Entonces Es la única forma Que los llaman Y creo que no está bien Ahí como una O sea Llamémoslas Ahí una rosca Ahí O sea Si el que tiene El poder Con el yuyu Y por el lado Nacional Entonces Me dan esa sanción Que le perdonaron Uno A Giovanni Moreno Le dieron jugar La final Cuando no podía Jugar la final Le perdonaron También al Creo que fue al Junio Jugar del partido De cuadrangulares Contra Nacional Con hinchada Y no podía Jugar con hinchada Y a la América Si se la aplican Todas Que no la tienen Montada Y ahí quiero Hablar algo ahí Creo que Mauricio Romero No tiene fuerza Como dirigente O como presidente No lo respeta Eso es lo que a mí Me da por entender Y ahora es Cómo es que nos Aplica Que nos cierran No nos dan Jugar con público Con Tuluá Que porque Eran Tuluá Entonces no éramos Locales Entonces ¿Qué fue lo que? ¿Cuál fue la gestión Ahí que hizo el presidente? Entonces uno dice Listo Jugamos de visitante Perdón Jugamos de local Contra Cortulá Haciendo local Cortulá Y nos aplicaron La fecha También Que no Que esa no valía Entonces No sé Claro que También hay que ver Como la gestión Ahorita Con el Con el nuevo técnico Que Pues tampoco Es que llame Mucho la atención Y con la llegada De De este señor De Ricardo El Gato Pérez A la A la federación Vamos a ver Qué Cambios se ven Si van a seguir Manejando el mismo El mismo tema Con lo de Con lo de la selección Pues yo Yo la verdad Y lo hablábamos Con Juan El día que estábamos En el estadio Y lo decimos Con todo respeto Pero yo me imagino Las reuniones De la I Mayor O cuando vayan Los presidentes Cuando asistan Los presidentes Pues Este Ver a Romero Si Romero Es como era En el campo de juego De frío hermano Ay 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 Entonces yo creo Que nos falta Pesito En ese tema Y yo creo Que si América de pronto Requiere Un presidente O alguien Que lo represente De otro talante Y de otra De otro peso Ya Y más por los errores Que en diversas ocasiones Hemos enumerado acá Que se han cometido En la parte administrativa El tema De De no poder jugar Esa sudamericana Con Con las Las incorporaciones Por esa demanda Que no se le había pagado A Matías Pizano Los contratos De jugadores Que al final No No Pues terminaron Perjudicando a la América El mismo contrato De Osorio Que perjudicó a la América El tema Por ejemplo Marino Inestrosa Que se terminó Yendo O sea A mí me pueden decir Lo que sea Que si Que el empresario Se los llevó Yo eso lo entiendo Y al final Un jugador es libre De renovar o no Pero yo no puedo creer Que las renovaciones Estén dejando para 6 meses Antes de 6 meses O sea Miren lo que está pasando Ahora con 18 jugadores Mauro dice una cosa Que también puede ser cierta Y lo comentaba En el programa anterior Que seguramente Esos jugadores Hay muchos Que no se les va a renovar Porque América Va a hacer una inversión Y va a contratar Otros jugadores De pronto De la misma calidad O más calidad No sabemos Y Mauro lo decía Eso también puede ser una razón Pero que vos Dejes 18 jugadores Es que a mí me parece mucho Y más cuando hay jugadores claves También hay que tener en cuenta Que hay jugadores Que ya de pronto Cumplieron su ciclo Está bien Pero yo no sé O sea Yo no sé Marito Y yo creo que Y yo creo no Yo escuché al propio Guimará En una entrevista La verdad No me acuerdo el medio Pero él salía a decir Que él había solicitado Las renovaciones De ciertos jugadores Entonces yo creo Que cuando él Nombraba Esas renovaciones Yo supongo Que ya hablaría Del tema De Marlon Torres De Carlitos Sierra De toda esa parte Importante De la base De él Entonces Esperar a ver Que sucede ¿No? Sí Nos toca esperar Pero también Y él decía eso Y vamos al otro tema Hubo un jugador En esa entrevista Que comentó Juan también Y que hemos traído A corazón en varias ocasiones Que es el tema Del jugador Que supuestamente Como dijo Tulio Ya estaba listo Para el próximo año Y que a unos Le iba a gustar Y a otros no En ese momento Fue que Guimará En América En la red Fue que habló Guimará Dani Que escuché lo mismo Que tú dijiste Él les comentaba Que para él Era más importante La renovación De jugadores En este momento Que pensar En jugadores nuevos Que porque ya Tiene un trabajo En América Con ellos Entonces Bueno Lo dejo ahí Y si voy a darle paso A Mauro Porque Mauro Sabe Y eso que dijiste hoy Si quieres contarlo acá Porque ya hay una información Sobre eso Que yo También quiero tirar Para que lo hablemos ¿Te parece Mauro? Lo que hablamos Tras bambalinas ¿De cuál podría ser Ese jugador? Ah Pues lo que yo Tu leo Que es un jugador Que puede gustar Y no puede gustar Que Que prácticamente Es atado Y que no sé qué Pues Lo que han ido Escuchando Y lo que han dicho Por ahí las malas lenguas Es que es Andrés El Ripley Andrade No sé si a la gente Le gusta No le gusta Pero A mí personalmente No es que me emocione No es que vaya A ser mayor cosa De pronto Si me trae El mejor jugador Que Daniel Hernández O hasta el mismo Deiner Quiner Que a veces Engolizan tanto Con el balón Pero un jugador Que va a ser Como que Tiene buenas funciones Pero en el momento También se pierden Los partidos Entonces tampoco Es que me emocione mucho Si es verdad Que va a llegar Al América Y eso que decía Mauro Antes de escuchar A Juan y a Dani Dando su concepto Sobre Una voz Decímelo Perdón Aprovecho para darte Buenas noches A Juan Una buena noche Me toca salir En ese momento Puedo apoyarlos más A Dani López Que digan con el programa Y ahí Juan Para la próxima Volverlo a tener Por aquí también Muchas gracias Javier Un placer conocerlo Listo pues muchachos Chau Maurito Que descansé Bueno entonces Gracias Mauro Por estar acá Un abrazo Él es Mauro Él es Mauro Javier Ya estamos hablando De un jugador Que no tiene 20 años Ya Que es un jugador Que tiene un recorrido Importante Que debutó en América Y que el sueño De él Como lo dijo En la última entrevista Que dio Es retirarse Del equipo Que debutó Ya Y en este caso Pues el Rifle Andrade Ya tiene 33 años Va para 34 Muchachos Y lo otro Que hace posible Ese tema Es que ¿Cómo le gusta A los jugadores Atulio? Míralo Eso Libres 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 Total Y el hombre Queda libre Y Nacional No lo va a renovar Ya se lo Comentaron Acá en Medellín Yo sé que Juan Lo ha escuchado también No Entonces no sé Dani ¿Vos qué pensás? ¿Te gusta el Rifle Andrade? Pues Jairito Yo me uno a la causa De Mauro Pues tampoco Es que me suene Así mucho Mucho Pues Porque Lastimosamente El Rifle acá Por lo menos Con Nacional Lo que se le ha visto Es un jugador Muy intermitente No es muy frecuente En su juego Pero pues Si viene a aportar Y como decía Decía Mauro Mejor que Deiner Quiñones Mejor que De pronto Daniel Hernández Pues de pronto Sí En ese caso Sí En ese caso Sí Y vos Juan A mí la verdad A mí sí me emociona A mí la verdad Sí A mí porque Es un jugador Con experiencia Es un jugador Que quiere A la América De Cali Es de hueso rojo Me acuerdo Cuando el Riflecito Andrade Le hizo el pase Al Pipa Al Pipa Contra el Cali Entonces Entonces pensaría Y es un jugador Y es un jugador Desequilibrante Y pensaría Que sí puede aportarle Mucho a la América Que puede también Llegar con ganas Y si ya pues Está como Para su retiro Pensaría que Él también quisiera Como ganarse Algún título Con la Mechita Y pues Que también Estuvo en Selección Colombia No creo que El hombre Sí le puede aportar Mucho a la América Pues si viene Con humildad Si viene con las ganas Creería que Sí me gusta Ese refuerzo Y te quería preguntar Si se han escuchado También del Brian Alemán Como se llama El de gimnasia Si es verdad O no es verdad Yo también me gustaría Eso también Lo quería hablar Y quería comentarles De Brian Alemán Se está diciendo Que Si es posible Él había renovado Por un año Cuando América Lo buscó ¿Se acuerdan Que casi llega Este semestre El primer semestre Había renovado Por un año Y en diciembre Quedaría libre Y dicen que El tema También se está moviendo Yo no sé Si él salga De gimnasia Porque es que De verdad Con Brian Alemán Pasó una cosa Muchachos Brian Alemán Es la figura De ese equipo O sea Básicamente Y no solo En la parte futbolística Sino por Lo que el hombre Representa O sea Brian Alemán Es el Adrián Vamos de ellos Así Total Entonces No sé A mí me gustaría La verdad Un jugador de eso Si me parece Una locura Y en el tema De rifle Te compro Lo que vos decís Juan De que el man Es de hueso rojo De que tiene Experiencia Y todo eso Yo tengo un problema Con el rifle Creo que es el mismo De Danilo A mí me parece Rifle Mauricio Romero 2.0 En la cancha O sea Me parece Como decimos Nosotros Popularmente Sangre yuca O sea Que yo diga Yo te voy a entregar El equipo Para que vos Me lo saques Adelante No lo veo En eso Ah bueno No pues Si De una No Que de pronto Que de pronto Acompañando un Adrián Ramos Bien rodeado Te puede Dar Sí Creo que Y que es un upgrade En cuanto a El tema De Por decirles algo De Iner Quiñones Mil veces Sí O sea Eso si se lo puedo decir Me ponen ya Iner Quiñones Y tal Y a Rifle Andrade Me voy con el rifle Pero a ojo cerrado Pues Sí Ahí Ay perdón Anchigue Ah perdón Ahí Para digamos Lo que dices Si no yo no le traigo El equipo Al triplecito Pues que Si que se va a hacer El Adrián Ramos Pues no Pero si lo veo Como un jugador Desequilibrante Que digamos Que el hombre Haciendo bien juego Con Adrián Ramos Acompañándose Con Daniel Hernández O con Portilla Pues ahí En la cancha En la mitad Todos Y Mandándole Balones a Peña Creería que el hombre Puede Hacer desequilibrio Con Con experiencia Sí A mí A mí en esa parte Yo sí les digo O sea Que lo prefiero Por encima De Daniel Hernández También Porque es que Daniel Hernández Uno no sabe Miren que ahoritico Otra vez El problema Con Daniel Hernández Y yo entiendo Guimarães Y por ahí se escuchó Es que Guimarães Le pide a Daniel Hernández También que marque Que baje Y Daniel Hernández No siente eso O sea Eso por un lado Y que uno siempre Está con el temor De que se va a lesionar Ese es otro falque Ahí la cuestión es Bueno Entre Rifle Y Brian Alemán ¿Quién llegaría? El Rifle O Brian O en este caso Los dos No Yo Si me preguntaba A mí Yo veo más fácil Lo del Rifle Mil veces O sea ¿Y cuál Y cuál prefieres? Yo No Yo prefiero A Brian Alemán ¿Cuántos años Tiene Brian Alemán Jairito? Brian Alemán Ya te voy a decir El Rifle Va para 34 Como les decía Y Brian Alemán Está en este momento Con 32 años Va a cumplir 33 O sea Es una edad muy similar Pero Brian Alemán Tiene un poquito más De tanque en el oxígeno Sí Y el recorrido De Brian Alemán Sin que el Rifle Sea malo Porque acuérdense Que el Rifle Va a estar en América De México ¿Cierto? Pero Brian Alemán Fue Mejor dicho Con Con el equipo Con este equipo Con el Barcelona Ecuador La rompió Igual con Liga De Quito ¿Ya? Y con Ignacia Se ha mantenido Desde el 2016 Es por eso mismo Que yo les contaba Porque el hombre No solamente Futbolística En la parte futbolística Es excelente Sino que Es ese tipo De jugador Guerrero Metelón Líder ¿Ya? Que dentro del campo Organiza a todos Entonces Creo que ese jugador Sí nos puede ayudar mucho En el caso del Rifle El Rifle Tiene una calidad Tiene una pegada Tremenda O sea El Rifle Es un tipo Que te define Que te pone a jugar Pero con el Rifle Sí pasa eso Que es intermitente Y lo malo del Rifle Es que yo lo veo Que en Nacional Viene Es así Va bajando O sea Inclusive por eso No es titular En este momento No es titular Ahora viene En ese Nacional Y para que vos No seas titular En el Nacional De hoy Como está jugando Es bravo A no ser que Es que el Dandario No le guste Pero yo les digo O sea A mí me dice El Rifle Andrade No va a decir Que me emociono Pero sí es un jugador Que nos puede ayudar Ah sí Claro Jairito Pues nadie está Nadie en este caso O niega las cualidades Del Rifle El problema es Que el Rifle Es muy intermitente En estos momentos A comparación De lo que ha sido En años anteriores Sí 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 Entonces Entonces Dani Yo quiero hacer Un ejercicio contigo Ya vamos despidiendo También Mañana Eh Mañana Tenemos Una situación Que es el partido Que es lo que nos Digamos que llama La atención Ya hemos hablado De diversas noticias Diversos temas Y creo que es hora De hablar del partido Y quiero Dani Con vos Armar la titular Porque nos la piden Ahí en el En el En el grupo De De YouTube ¿Cierto? Todavía no se conoce La convocatoria Entonces esto será Un ejercicio Que básicamente Hacemos A nuestro parecer Y sin tener Las bases sólidas De Eh Que Que jugadores Van a Llegar Ya A esa convocatoria Hoy la salida De América América ya debe estar Eh Sale en bus ¿No? Para los que no saben Siempre esos recorridos A Manizales Se hacen en bus Igual que a Pereira De los equipos de Cali En este caso La América Y En ese sentido América Se está Se está desplazando A las 7 de la noche O sea que va llegando 11 de media noche Más o menos Eh El itinerario decía Además Que llegará El hotel carretero Para todos los muchachos Que quieran ir A hacer el banderazo Acostumbrado A acompañar al equipo ¿Ya? Eh Entonces Ese es el dato Estaría llegando ahí El partido Es mañana A las 7 y media Y América Estaría regresando En la madrugada A las 3 de la mañana Entonces Dani Empecemos Si vos me decís Yo Te voy a empezar Arquero Dani Para mañana Sin duda Graterol Ah bueno Es el dueño De esa posición Perfecto Listo Lateral derecho Dani De lateral derecho Yo estoy de acuerdo Con Graterol El que venía De lateral derecho Es Este Ay se me vuelve Saludos A Oscar Que está saludándonos Desde Tuluá El día 7 Eric Galvez Dale Yo creo que Mañana iría Eber Moreno ¿No? Eber Moreno Eber Moreno Yo estoy de acuerdo También A mi me gustaría Que fuera Eber Moreno Eber Moreno Centrales Dani Sin duda alguna John García Y Marlon Torres Yo estoy con eso De una Marlon Mejor dicho Es que nosotros Estamos conectados Como siempre Lateral izquierdo Mi hijo Brian Vera Tu hijo Brian Vera Estoy con vos Va Brian Vera Entonces La defensa Que haría Graterol Eber Moreno Mi hijo John García Marlon Torres Por izquierda El hijo De Dani Brian Vera Volantes de marca O la volante La sola medida Como las maridas La línea volante Es la que viene Trabajando Portilla Sierra Y Ahí se me fue El otro Jairito Portilla Sierra Portilla Sierra Y Está jugando Deiner Ah Si Entonces En este caso No Yo seguiría Con la misma Línea Entonces sería Sneijder Mena Portilla Sierra Y Aunque ahí Si me genera Como la duda Con Deiner Porque es que Deiner Amarra mucho Ese balón Hermano Entonces es como Esa ronchita En el equipo O sea No No A mi no me cuadra En este caso Yo preferiría Darle la oportunidad De jugar solamente Con esa línea De tres Jairito Bueno Antes de que sigamos Para que Juan Que se Se mueve un momentico Juan Daniel Estamos haciendo El titular Para mañana Ya para cerrar Esta mera Tertulia Que hemos tenido Hoy acá en el programa Entonces queremos saber Cual es tu Titular Nosotros tenemos Vos nos decís Si cambia a Jair Vamos en la mitad Pero tenemos a Graterol Estás de acuerdo Chuleado Listo Eber Moreno Lateral Derecho Las opciones son Eber Ratón O el Neidermena De lateral Me gustaría el Ratón Ratón Bueno Puede ser Bueno A mi Sabes Dani Que a mi me parece Bueno Como el Ratón Si la verdad Yo tampoco me acordaba Jairito De Ratón Como Ratón Ha entrado De De recambio Complementarios Exacto Entonces pues Ratón Yo creería mejor Que Ratón En vez de Eber Bueno Listo Vamos con Ratón En los centrales Pues la pareja del año Hermano John García Total Izquierda O Ryan Vera Chuleado Chuleado En la mitad Digamos que de marca O ahí mixtos La otra pareja del año Sierra y Portilla Chuleado Listo Estábamos en la dicotomía Aquí Con los ojos llorosos Mirando la lontananza Y es con el tema Del enganche Hermano Y teníamos a Deiner Pero es que Ay mejor dicho No sé Pero es que en ese caso ¿A quién meteríamos En vez de Deiner? Ah A Elvis Mosquera Uno menos No a Snayder Snayder A Guimara Yo creo que Deiner Va a titular Si es A Snayder Usted no lo gustaría Ver ahí Como en esas En nada a punta A mí me gustaría Ver a Snayder Mena Por eso no te lo nombré ahorita No, pero En Einer va Decimos que es como Deiner O sea Ok Digamos que Guimarães juega Un 4-3-3 ¿Sí o no? Entonces Ese volante Que supuestamente El conector Viene siendo Deiner ¿A quién ¿A quién metes vos? Porque es que Deiner Yo digo Nos la jugamos Mañana con Deiner ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos de opción A Adrián Hernández Esa es una opción La otra opción La otra opción es Por ejemplo Vería yo Que Juan David Pérez No juegue de extremo izquierdo Si no desde el medio Esa es otra opción Pero no la veo tan clara Entonces yo diría Que por Sustracción de materia Toca Deiner Quiñones En sí o sí O sea Porque Deiner Hernández O no sé Darle la palomita a Daniel Pero Deiner El día que lo metieron De titular Desapareció Pero Deiner Hernández Vea que Contra Río Negro Metió gol A mí me gustaría Yo le haría Bueno Bueno El chance A Deiner Hernández Para que genere fútbol Ahí en la mitad del canche Si no funciona Meta hacia Deiner 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 parcero Ponga de las pilas Y A meter también los full Me gustaría Por lo general En los últimos partidos El profe siempre ha salido Con un 4-4-2 Y siempre Antes del partido Contra Junior Había salido Con Daniel Por una punta Y con Deiner Por el otro Que nos sorprendió Que En este caso Mena volviera A su posición natural Acompañando a Deiner Pero Deiner Como siempre Totalmente perdido Entonces Bueno A mí me gustaría Daniel Hernández Desde el principio Porque Deiner Fútbol Ahí en la mitad De la cancha Sabes que yo Yo te la termino Comprando Por el solo hecho De que tenés razón En el tema De Río Negro Ahí le fue bien En el otro partido Después de Río Negro Fue contra equidad No le fue Muy bien Cierto Pero Pero digamos Que Le dan la oportunidad Y le decía Daniel Beto Dar la oportunidad Y ahí me le dice Tienes que mosquearte Porque Si no Sigo poniendo Daniel Entonces creo Que es una buena opción Extremo derecho Es Neidermena Digo yo Chuleado Chuleado Izquierdo Juan David Pérez También Si o no Y de Delantero centro Gianfranco Peña Ya Tampoco es que tengamos La nómina Pues como para decir Voy a meter Este Voy a meter El otro Entonces Nada Entonces yo creo Muchachos Que ese sería El ejercicio Ahí lo completamos Porque nos lo estaban Pidiendo Nos lo estaban pidiendo Y lo otro Es confirmarles No Para los que todavía Preguntan por el tema De De Iner Quiñones De Iner Quiñones Se va a quedar en América Porque América Negoció el tema De dejar la barrera El 30% Tulio Lo ratificó Esta semana Y no Esa cara Que hace Daniel Después lo he dicho Jairito Que eso Eso fue un mal negocio Desde que lo plantearon Hubo un mal negocio Ahorita Harlan está sonando Creo que es para Un equipo en Brasil Si en Brasil Y la plata Que están pagando Por ese Por ese jugador Ahí donde América No supo hacer el negocio Si total Si total Y de verdad Que Iner Ha sido un jugador Que no se ha consolidado En ninguno de los equipos Que está Y aquí en América Ha mostrado lo mismo Es sencillo Y total Y bueno Intermitente Entonces nada Muchachos Mucha gente conectada Escribiendo Hablando Bueno Y ya vamos a cerrar Pero antes de cerrar Nuevamente Queremos que Juan Cuente Lo de tu página Lo de tu Yo acá las voy a ir mostrando Entonces Dale Juan Te cedo a vos El momento Listo Jairo Muchas gracias Hombre Ahorita Que pena Que se me descargó Fue el celular Por eso Que me desconecto Tranquilo Bueno Hinchas de Pasión Es un canal Que nace Antes de que empezara La pandemia La idea era Digamos Que el canal Fuera alrededor Alrededor de los estadios A mirar Todo lo de las hinchadas Del país Y pues a futuro Poder estar viajando Digamos A visitar Una Champions A ir un partido No sé Internacional también O por qué no Un mundial Pero a raíz De lo que Esto pasó Ya me enfoque Más como En la América De Cali Yo dije No pues Quiero hacer Todo mi contenido Todo el fútbol Todo lo que me gusta Alrededor de la América De Cali Alrededor de la Mechita Entonces Ahí también He hecho Estas tertulias Así tan bacanas Como la que vos Me invitaste También las he hecho Con otros Youtubers Otros Legitimadores Así como ustedes Hinchas de la América Otros equipos También hemos invitado También estoy en Instagram Estoy en Facebook Y la idea es Poder estar notando Ese contenido Para que la gente Americana Disfrute Del fútbol Disfrute la Mechita Y pues Que me sigan también Suscribanse al canal Denle like Que con toda la energía Es hecha Paisa de la América Ahí va a estar Apoyando a la Mechita Y hablando De lo que más nos gusta De la América Total Ahí les estoy mostrando El Facebook Hay una página Que es la principal Donde están Todos los enlaces De la que les estoy mostrando Ahí muchachos Para que ingresen También estás en Twitter Juan Aquí estoy mostrando El perfil de Twitter De Hinchas de Pasión Cierto El Facebook Está también En Instagram Y en el canal Ustedes se van a ver Yo ya he visto Varios de los videos Inclusive Uno de los videos Después del partido Envigado Que empezamos A contarles Y todo Fue el video De la entrevista Que hicieron con Andrés Susme Una muy buena entrevista Que dirigió Juan Me gustó mucho Ahí está también El tema Con Juan Másir Que les estoy mostrando Acá Con Julián Telles Rodrigo Ureña Julián Vásquez Julián Vásquez Entonces Un canal Que tiene mucho contenido En este caso El canal De De Juan Tiene un muy buen contenido Tiene una muy buena edición Y pues como ustedes Pudieron darse cuenta Hoy Juan es un Un Hincha Como somos nosotros De esos que vive La América Mejor dicho Con pasión Ustedes lo vieron En el día del estadio Que estaba conmigo Eso fue Mejor dicho Eso era una emoción De nosotros Pues Y el hombre es así Entonces Ahí van a encontrar Es bacano Cuando uno encuentra Ese tipo de contenidos Y ese tipo de personas Que te están subiendo Información Comentarios Análisis Todo ese tipo de cosas Y es muy Muy bacano Tener esa oportunidad Miren Todas esas entrevistas Que tienen Ahí nos contaba Inclusive ahí te veo Con Con Campana Ese video no lo he visto Yo con David También Me hablo Es una persona Todavía Naya ¿Cuándo fue eso? Dice que fue hace dos años Pero hay mucho material También con Andrés Valencia Julián Vázquez Como nos decías Bueno Ahí hay mucho contenido Juan Así es Así es Y muchas gracias Jairo también Que mirá Que eso es lo bueno De trabajar de colegaje Con los otros compañeros Que están nombrando Con Carlitos Valencia Gran persona También hemos trabajado Mucho en colegaje Con Campana también Hemos hecho algunas cosas Con vos También hemos Ya estamos empezando A trabajar Y la idea es Esto en las redes sociales Es que nos ayudemos todos Y que no Es que usted tiene La exclusiva Y la chiva Entonces que no Lo voy a invitar acá No, no, no Esto es el mundo americano Entre más hinchas americanos Y más nos unamos Pues más también Porque no ayudarle El equipo En algo que nosotros podamos Entonces no Es muy bacano Traer ese colegaje Y conocer a personas Así como ustedes No Juan Es que nosotros Pensamos Tenemos el mismo pensamiento Tuyo Y es de que América es Algo tan grande Que con un solo canal Con dos Con tres No va a ser Cubierto Ni con una sola red Cada uno tiene Unos pensamientos Diferentes Tiene una forma De ver las cosas Diferentes Puede aportar Cosas distintas Mira hoy Vos has venido Y has enriquecido Esta tertulia De una manera Impresionante Con tu conocimiento Con tu don de gente Yo que te conozco Personalmente Sé como sos Nos hemos visto una vez Pero ya veníamos Hablando Y pues de verdad Muy bacano Y esperamos Que no sea la primera La última vez Perdón Porque si es la primera Y también Nosotros Y en mi caso Particular Estar con vos Y cuando quieras Estar con nosotros Y también El partido Con Medellín Vamos a ir Nosotros ya venimos Hablando con Juan Que va a ser en septiembre Creo que es el 15 Si mal no estoy Juan Si, si, si Vamos a ir allá La más segura Es que nos van En preferencia Cierto Si, nos toquen En preferencia Nos están en preferencia Ahí disimulados Pero ahí estaremos Estos manes Estarán transmitiendo Y que bacano Que pudiéramos Hacer La transmisión Y que también saliera En tu Instagram O que pudiéramos Hacer en los dos canales Que saliera No sé si lo podemos hacer Si se Que fuera simultáneo Para que Todo el mundo Lo esté viendo Y en tus redes También Y no sé Y un video Muy bacano Hacer así el envío Para que la gente Vea como es El tema de las hinchadas Como estamos ahí Y ojalá ganando Ojalá ganando Hermano Si, no Eso sí Porque no aguanto A ir otra vez Y como salimos De envigado Que salimos contentos Porque salimos del equipo Pero esperábamos ganar Bueno Juan Y salimos contentos Con el pique Elbis Mosquera Y Con el pique Por el pique Por el pique Elbis Mosquera Yo creo que Pero Pero Elbis Mientras estén en la América Cuando juega Tocas el esfuerzo Así como el barba Pero es que De verdad Tienen que ayudarse Muchachos Ayúdense Pues Sí Sí Así es Juan Mil gracias Un placer Tenerte acá Dani Gracias también a ustedes Les pedimos a toda la muchachada Gracias muchachos Recuerden Suscribirse Ya saben Aquí les vuelvo a mostrar Nuevamente El El Canal Para que vayan Y se metan A hinches de pasión Un super canal Y las redes De De Juan Y bueno El emprendimiento De don Danilo Que me va a sacar a mí De problemas Ahí están Los números 3 12 5 17 32 87 Y Danilo Ya dijo Que él Les daba Descuento Así que aprovechen Muchachos Chao Gracias a todos